Les aseguro que las calles de Talcahuá no se estremecieron como las de todo Chile y también, perdón, permiso, permiso, quiero que aplaudamos con muchísimo cariño a Can Camusa Y desde acá le mandamos un tremendo aplauso, una ovación para el gran Mauro Basualto Mucho cariño para ti ¡Aguante Mauro!